Hola, soy Álvaro Máez y hoy estamos en el puerto de Navacirrada. Y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz, y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. La disco está encendida, tremenda nota, que ella no se mezcla en la roca, la chica súper poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. Treinta mil pistas los lituchis, tu novio no vale ni la cuchi. Se parece, le presentamos a mi doña Usi, pa' que se relaje el flow y a Cusi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Cómo me voy después, tú vives momento. Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz, y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz, y te quites lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo. Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretado me seduce. Luz, aquí se guaya sin luz. Baila, por esos perreos te puse. Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico. Vive en Los Ángeles, pero ella nació en México. Demonía, ¿qué quiere dejarme para México? Estoy enfermo de amar, bebé, buscan los paramédicos. Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito. ¿Quién me metan preso que la llave la derrito? La bajé pa' Puerto Rico, siempre que yo hago eso está exquisito. Mami, yo te doy like y te respondo los stories, te contesto de una y tú me dejas en visto. A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro y no sé si yo te perdí. Yo sé que bebé, tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola. Mi polvo favorito, la baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola. Tú puta en el VIP, tú no entras a la disco si no tiene ID. Ella dice que es B y me mandó mal beso. Y si no es spray, no la amará beso. Ey, hazme un despojo. La X6 diabólica siento en rojo. Ey, ya mi disco es platino, como a Noel charteando los beatbol latino. Me casé con una reina, Mufasa. Karol, siete millones vale mi casa. Una casa vale Richard Milley. Y a todos envidiosos, ¿qué les pasa? No hay excusa. No hay excusa. Gasta 30 mil en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. Tengo la pinta que le gusta esa mujer. Tengo lo que tenía que tener. Ella puede irse, pero siempre va a hopel. Pero siempre va a hopel. Así que muévelo, muévelo. No te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo. Aquí yo soy famoso. Muévelo, muévelo. Pensé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. No te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo. Aquí yo soy el famoso. Muévelo, muévelo. Pensé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. Pa' mi cuál es tu buena y confianza. Deja la maquia y la mala crianza. Con esa quemadera quien lo cansa. Muévelo, que muévelo, que avanza. Camina. Dale, nos vemos en la esquina. A ver con los to' guay y tu rutina. Si tú eres el que lo yo lo aspirino. Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina. Así que muévelo, muévelo. Como que hagas el sabroso. Muévelo, muévelo. Que yo soy el famoso. Muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso y que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. Que no te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo. Que aquí yo soy el famoso. Muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Si eres de los noventa, pegao, pegao. Entonces me tienes coronao. A lo bueno entonces le sabes va melao. A lo malo con picante y salao. Ando con la positiva, nunca con la negativa. Esa engancha es la que baila y la que pida. Compiro de arriba, evitando ese bar y confianza. Que no sabe lo lindo que es la vida. Y se va pa' la calle en busca de un gangueo. Donde ponga música y ajuca y boteo. Y se va pa' la calle en busca de un gangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ya llegó depresiva pero le pusieron tu gusa. Ay, se soltó y se desaboto no la blusa. Se le pegó a la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da hasta abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va pa' la calle en busca de un gangueo. Donde ponga música y ajuca y boteo. Y se va pa' la calle en busca de un gangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Sol, playa y en la arena. Vamo' allá, baby, no te quedes calla. Yo sé que tú quieres guayar conmigo otra vez. Me tienes en depresión fumando en la habitación. Pero yo sé que... Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más Luma, siempre Real G. Y hasta Triple H le hacemos la Pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el estadio soy X. Y yo no vendo carro y ya tengo un delay. Sueldao los conceptos como los Viral. Y con la lente y se parte Emile. Va a cortarse los zombies thriller. Yeah. AP, Rose. My neck, froze. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Porsche. Monja, Crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. No, 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 no. Algo así, cala. Me pide a tope. Porque puede ser que con el culo me te tope. Me suelo y chota. Sin salir del bloque. No me quieren partir. Y no tienen con qué. Roca. Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom. Y si hay alguien que me rompa. Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom. Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete. No tiene un par de botellas y ahora está mal carete. Yo también tengo una jipeta. La tengo polestia contra mi shorty. Dejame el miedo en la cabeza. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. To'a la baby. Quiere un party, un commentary. Fuera de lugar y... Y te vamos a romper. Algo así, cala. De pie a tope. Porque puede ser que con el culo mío te tope. Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir. Y no tienen con qué. Albama Ice. This is the remix. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. Y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. Que la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calla. Hasta mañana. Calla. Hasta mañana. Calle. 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 El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo quiere, la calle está llena Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es para que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Ola en el piso Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance ya, pa' A mí me gustan las y, pero que sean de raso Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance ya, pa' A mí me gustan las y, pero que sean de raso Mógalo Mógalo Dime que tú quieres solo tipa, dame la luz y si tienes un aguacero No le pare el queso de a tu, wey No me hagas paqueticos de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú no vas a matar no ves morita, wey Pulo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance ya, a mí me gustan las y, pero que sean de raso Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance ya, a mí me gustan las y, pero que sean de raso Hoy me dieron ganas de salir rular, con los pana mío yo me voy por ahí No me llame, que yo no lo voy a coger porque yo sé, que tú te llamando pa' joder A mí me voy pa' la calle, no me llame si no llego a casa, a mí no me llame pa' joder A mí me voy pa' la calle, no me llame si no llego a casa, a mí no me llame pa' joder Esto es pa' que mueva la chapa Si acabo la cuarentena, ya yo cumplí mi condena, ahora voy pa' la calle a prenderla A mí no me hable de gente, que ninguno a mi casa me llevan verde Oye, sale, ponemos uno, uno nuevo, salí pa' la calle y al monjuidero Tírale una cuanta gata, que la dejen visto porque estaba en casa La calle me espera, no bolsillo hincha como si tengo que operar Dile a tu mujer que se te mansa fiera, que yo ando duro en la carretera Hoy yo salgo pa' la calle, no me llame, hablamos ahorita Voy pa' el circuito con los malocoristas, los cueros mojan, parezco un muñeco de revista Yo salí nuevecito y la planta nuevecita Dándolo para, dándolo para Los aires los conozco desde que le veo la cara Nosotros damos rulings, mis saltos y con vainas raras No me equivoques, aquí bregamos como la mara Hoy yo salgo a la calle, no me llames Desde que salgo te empiezas a llamarme Yo estoy en mi calle, no me llames Desde que salgo te empiezas a llamarme Yo estoy en mi calle, no me llames Desde que salgo te empiezas a llamarme Yo estoy en mi calle, no me llames Yo estoy en mi calle, no me llames Desde que salgo te empiezas a llamarme Ponme esa chapa a sonar Ponme esa chapa a sonar Black Kitty Black Kitty Black Kitty Black Kitty Black Kitty Yo la conozco a ella reserva Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está rebelada Por culpa de un bobo que le hizo baño Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella es buena pero le gusta lo m... Sola Sola Aparecí en la playa Después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Así que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tiramos en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Oh 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 Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh 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 Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh 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 Esa noche que con ella salí Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh 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 Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh 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 Tú eres un problema serio Porque no tiene corazón Ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se salgan del medio Si cuando contigo me voy a griterio Cuando estamos juntos mami todo es bello Tú sabes que no rompo mucho Pero tengo más que yo Ese muñeto está el fil y yo lo sé yo Cuando suba la nota punto cuatro Es lo que yo te creo Ese tipo te tiene aborrecido Tú dices que está confundido Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres más oquita porque sigas ahí metí Si o sea siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinque y salte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Lo trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poder Y por eso sigo aquí aunque peleé Deciste que no en lugar no se puede Que no voy a negar Que la clave la tiene Pero perdiendo hasta cincuenta y cero no me huele Replay Shardies like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na 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 everyday It's like my eyebrows stuck on replay Replay Shardies like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na 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 everyday It's like my eyebrows stuck on replay Replay Remember the first time we met you Was at the mall with your friend I was scared to approach ya But then you came closer Hoping you would give me a chance Who would've ever knew That we would've ever be more than friends That we would've ever be more than friends With railroad white breaking all the rules She like a song played again and again That gun Like something off a poster That gun It's the time they say That gun It's the gun to my holster And she's running through my mind all day Hey Shardies like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na 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 everyday It's like my eyebrows stuck on replay ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mala estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo P-p-p-posa Yo la retrato y le pongo la esposa Flora ya no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa A-a-a-a-a Albama Ay ¿Por qué duermes Sola en tu cama Si yo puedo estar allí? Wow Si alguna vez Te quedas con ganas Solo me llamas a mí Es el ritme La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No me lleno Lunay Estoy jugando con la liga de atracción Por esa charia paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby Te voy a hacerte lo que pediste los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un feed Si tú me ordenas llevo como el Ubery Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir Te voy a hablarla clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara La curiosidad Me mata y no aguanta Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Que es diferente cuando nos comemos Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Brrrr Si lo pillo por la disco dice Brrrr Si lo pillo por el área dice Brrrr 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 Si lo pillo por la calle dice Brrrr Si lo pillo por la disco dice Brrrr Si lo pillo por el área dice Brrrr Brrrr Los duros llevan motorola, van como tora La chulería no les mola y no hablan de pistola Pa' los cotizajeos, dinero malo Luego abogado, al cabo entre ese rayo Hablan pero na-na-na-na y luego nadie tiene Aquí se busca lana-lana, policía interviene Viviendo como nada-nada y facturando cienes Sé que tal vez se para-para, pero porque vos quieres Viviendo con lo necesario, a veces escenario Otras con sicario, al diario Viviendo en mi barrio, moviendo al diario Agua, avería, pero nunca he sido lo que harío Con nadie compito, me gustan los delitos Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito La PAI cuatro capuchas, azul ya está en el coche Mora de fondo escucha, ya está en la noche Vamos, 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 vamos Yeah, vamos Bien, 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 bien Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, quién va a viajar si no nos dejamos ver Return to the Mac, get out what it is, what it does, what it is, what it isn't Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new Hemi Kid First shot, come struck walking, a little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Rocky, Cosby, Sweat again, but no, we all can't copy Yeah, glad, moonwalking, and this here is a party My posse spent on Broadway, and we did it all way Crone music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yet I'm on Here we go, Lubeck, this is the moment Tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Losos de Dolce, los de Bulgari, cuando te los quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me doy el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, cómo no dale lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco años, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me vea Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros te embalar, si no, no te vamos a ver Can we go back? This is the moment, tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Can't hold us Can we go back? This is the moment, tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Hace tiempo le rompieron el cora Me estudió esa puerta, hace su doctora Pero, me gustan los títulos bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, cómo no dale lo hondo Si tú me pides lo pongo, de septiembre hasta agosto De mis cinco boneros que digan tú a mí Yo me ingresé, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevo a ley Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Then we go back, this is the moment Tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Then we go back, this is the moment Tonight is the night, we'll fight till it's over So we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Don't touch me Don't touch me I have a jeep And I'm going to pull it out with all my stories We leave the fear in the head Look at me, brother I want to have you to collaborate with me I want to have you to collaborate with me I want to have you Don't touch me 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 Viral That's viral, brother What happened? Bebetino me lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tu me tiras Te lo pongo 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 Se me va a apagar la cámara El tipo de grabación ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Nama people say Na 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 La última canción más larga de todo Na 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 Guau se va a apagar el Guau se va a apagar el La que siringe no da 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 Dios